Entré al Perú y la gente me recibió muy bien, muy bien. El tema del arbolito fue uno de los éxitos, un tema clásico del Grupo Néctar. Y bueno, nadie es profeta en su tierra. Entramos nosotros al Perú, reventamos en el Perú, nos mantenemos en el Perú y eso es muy importante para nosotros. ¡Epa! 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 Siento tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? ¡Tu nombre y el mío! ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? ¡Tu nombre y el mío! Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? ¡Tu nombre y el mío! ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? ¡Tu nombre y el mío! ¡Tu nombre y el mío! ¡Sarita Farfán! ¡En el cielo! ¡Con cariño! Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¡Aquel arbolito! ¡Aquel arbolito! ¡Aquel arbolito! ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? ¡Tu nombre y el mío! ¡Tu nombre y el mío! ¡Aquel arbolito! bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Galicia, Galicia, los reyes de la calidad Mientras tú que me alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío, aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Nunca había llorado con ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío, aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Chutas y pipinos En ese arbolito, mi amor Todavía se encuentra tu nombre Tu nombre y el mío Nunca había llorado con ningún cariño Y hoy como el arbolito, mi amor Y hoy como el arbolito, lloro como un niño ¡Ach, a, 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 a! La Banda de Lechuga En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los ojos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco, loquito ya del coco Me da mucha vergüenza hablarle a mamá de vos Será que te amo tanto que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho, mucho más que el cielo Yo siempre a Dios le pido que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los ojos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los ojos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco, loquito ya del coco Me da mucha vergüenza hablarle a mamá de vos Será que te amo tanto que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día hablando solo de vos Te quiero mucho, 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 mucho más que el cielo Yo siempre a Dios le pido que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los ojos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor